Radio Trece Digital, programación, consciente. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, estamos aquí en un programa más. Radio Trece Digital, programación consciente. Grupo Radio S.A. Y bueno, muy contento aquí con dos compañeros expertos de fútbol americano, de NFL, y también muy contentos porque la NFL está en su apogeo, está caliente, se vienen los juegos de final de campeonato de las conferencias y bueno, también se acaban de dar los cuatro partidos divisionales, dos por conferencia y vamos a platicar sobre esto, sobre ellos y sobre qué pensamos quien va a llegar al Super Bowl tanto en la conferencia americana como en la conferencia nacional. En la americana pues jugaron los jefes de Kansas City contra los jaguares de Jacksonville y los Bills de Buffalo que cayeron en la nieve en su estadio contra Joe Burrow este pues fenómeno joven fenómeno de la NFL que ya llegó a su primera cita en el Super Bowl el año pasado y viene por la revancha en caso de ganar claro a Padma Holmes y que contra quien va a jugar este domingo y en la nacional las águilas de Philadelphia que aplastaron masacraron a los gigantes de Nueva York 38-7 y los Cowboys que sucumbieron ante los 49ers allá en Santa Clara 19-12 con una actuación desastrosa para variar más bien para no variar de Doug Prescott y del coordinador ofensivo desde mi punto de vista a Kellen Moore y bueno y los bueno no mencioné que los jefes ganaron 27-20 a Jacksonville y los Bills perdieron 27-10 ante los vengalíes de Cincinnati pero bueno ¿cómo estás Mariana? Buenas noches gusto en saludarte un placer tenerte aquí nuevamente Hola ¿qué tal Fede? Raúl pues sí un placer como dices siempre es bueno estar de regreso para hablar de fútbol americano y más como dices en esta época en que literalmente ya estamos a nada de que alguien se lleve ese Vince Lombardi y que veamos un nuevo Super Bowl Así es también me encuentro con Raúl Hola ¿qué tal Fede? Mariana un gusto estar aquí con ustedes ya en este programa que se empieza a hacer costumbre y tradición pues para platicar un poco de lo que fue las finales de conferencias como ya mencionó Fede y pues ver qué se vislumbra este domingo en la NFL Perfecto Perfecto vamos a iniciar bueno por orden primero tuvimos el juego el sábado los Kansas City Chiefs recibieron a los Jacksonville Jaguars Padma Holmes contra Trevor Lawrence sabemos bueno que en la actualidad el fútbol americano como también el béisbol otros deportes sobre todo estos dos han cambiado demasiado yo estaba haciendo un escrito de los corebacks que han ganado los Super Bowls bueno los los legendarios los que han dominado masacrado la liga como como John Montana como Tom Brady por citar a los principales desde mi punto de vista que en la historia de la NFL bueno el mismo Troy Eggman que no se queda Trastery Bradshaw etcétera y y bueno y y también en ese escrito estoy incluyendo o haciendo un apartado un encabezado de aquellos que lo ganaron ya grandes pero lo ganaron y los que nunca los que llegaron pero nunca lo pudieron ganar y aquellos que nunca pudieron llegar al Super Bowl simplemente disputaron finales de campeonato por la conferencia americana o nacional como el caso de Danny White como el caso de varios de que ahí se quedaron en la orilla y nunca lo pudieron ganar ¿no? como Case Keenum como bueno Kerry Collins de Nueva York sí llegó pero lo perdió etcétera entonces bueno cuando termine este pues este escrito bueno pues ya les estaré difundiendo para que para que lo vean pero estamos bueno en este caso los jefes de Kansas City que recibieron a los a los a los a los a los de Jacksonville Trevor Lawrence contra bueno perdón lo estaba yo diciendo de que actualmente en la NFL es una liga de corebacks cuando en este que estoy realizando este escrito pues cuando si volteamos a ver a repasar la década de los 70 de los 80 pues muchas veces la gran se tenía una una recarga muy fuerte en el juego por tierra ¿no? con Larry Zonka de Miami con Franco Harris de los de Pittsburgh Tony Dorsett de los Cowboys Walt Garrison también en fin los equipos tenían grandes corredores y basaban mucho en el juego terrestre ahora tenemos las grandes luminarias que son los corebacks y el juego por aire es lo que predomina en la liga y bueno desde mi punto de vista no sé qué opinen pero en la conferencia americana están los mejores y los mejores prospectos están haciendo rivalidades interesantes que van a permanecer toda la década bueno ya estamos aquí hablando de de Pat Mahomes de Trevor Lawrence de de Joe Burrow quedó eliminado Justin Herbert pero es un es un es un monstruo el mismo Josh Allen que a mí no me termina de convencer pero bueno en fin son son corebacks que los vamos a estar hablando de ellos muchos años así como tuvo la rival de Steve Young con Troy Eggman en su momento este John Elway contra Bernie Cousar John Elway contra Dan Marino contra el mismo Montana esas rivalidades interesantes que después acabaron Brett Favre contra el mismo Brady Brett Favre contra Eggman contra Steve Young en fin bueno es muy rica la historia de la de la NFL entonces qué opinas Mariana cómo viste el partido allá en el Arrowhead Stadium en Kansas City Missouri y qué opinas de todo esto de lo que sucedió de la lesión sobre todo del guince de tobillo del pie derecho de Mahomes pues sí fue un juego interesante justo por la lesión se tornó ahí muy dudoso todos decíamos en cuanto pasó la lesión qué está pasando qué va a pasar con Mahomes pero sí fue un juego disparejo la verdad creo que claramente Kansas tanto el lado ofensivo como el lado defensivo demostró que está mucho mejor armado que es un equipo que ya está mucho más sólido que lo que son los Jaguars que apenas van en ese camino para llegar a ser un gran equipo pero aún así creo que vi obviamente una mucho mejor actuación de lo que fue la ofensiva sobre todo del Trevor Lawrence que lo vimos tener una primera mitad desastrosa contra los Chargers entonces me dio gusto que lo vi mucho mejor mucho más confiado más sólido pero aún así no les alcanzó por lo mismo que te decía es un equipo que todavía está en el camino y del lado de Kansas creo que pudieron haber ganado este partido si no hubiera sido bueno literalmente sin Patrick Mahomes o sea con esa lesión obviamente lo ganaron a pesar de y todo pero si Patrick Mahomes hubiera sentado a descansar de todas formas creo que lo hubiera ganado Kansas porque lo vimos vimos una serie ofensiva de 98 yardas en la cual de todas formas anotaron con este coreback suplente con King entonces creo que se arriesgaron de más viendo a futuro poniendo a Mahomes a jugar en ese momento lo vimos yo vi la cara creo que todos vimos la cara de dolor que tenía Mahomes tenía un claramente estaba sufriendo claramente no estaba al 100 no se podía mover de la forma que nos tiene acostumbrados y creo que Kansas arriesgó de más al lanzarlo en esa segunda mitad y que siguiera jugando si yo hubiera sido Andy Reid aunque Mahomes me estuviera ahí rogando y demás que quería jugar por la mentalidad competitiva que tiene y demás yo le hubiera dicho no te sientas y vamos a dejar este juego en la parte ofensiva pero del lado del coordinador ofensivo y listo yo creo que se arriesgaron mucho pero bueno ya veremos como le cobra esta factura en el campeonato de conferencia aún así lo ganaron y lo ganaron a mi punto de vista de una forma muy controlada y sencilla se podría decir coincido coincido mucho con Mariana me parece que fue muy arriesgado el estar utilizando tanto a Pat Mahomes después de la lesión incluso como lo comenta Mariana entra Chad Kini comanda una ofensiva de 98 yardas consiguen los puntos no se ve una falla en el sistema si el sistema está funcionando la ofensa sigue haciendo su trabajo por un momento parecía que no iban a presentar mayor problema y me parece que si ellos solitos empiezan a mermarse al forzar a Mahomes y pues lo preocupante va a ser para el domingo como se va a encontrar Mahomes porque los pronósticos indican que difícilmente va a llegar al 100% entonces creo que no es el mejor escenario con una defensa que el año pasado te ganó justo con la defensa siendo reciba entonces pues si es un escenario que pudieron controlar mejor quizá pues se dejaron llevar un poco por el ímpetu que habían mostrado los jaguares una semana anterior saben que no es un rival este sencillo tampoco al cual le puedes este regalar las cosas pero si coincido en que fue demasiado arriesgado mantener tanto tiempo a Mahomes en el campo y esperemos que esa situación pues no no le salga contraproducente ahora para para el domingo y ver en qué situación llega Pat Mahomes para la final de conferencia pues si coincido con ustedes si lo lo arriesgaron inclusive si hacemos un zoom a las estadísticas previo a la lesión y posterior a la lesión se lesiona al final del primer cuarto o ya en el segundo cuarto recuerdan primer cuarto según que todo era el primer cuarto si bueno sabemos que Mahomes es un coreback que busca las bandas para buscar receptores para alargar la jugada lo que se conoce como un coreback de optativa y esto lo hace bastante bueno después de la lesión cuando regresó al juego simplemente me parece de 20 jugadas solamente una intentó de esa forma o sea prácticamente todas las jugadas que los pases que lanzó bueno es el clásico lanzamiento bueno aquí Raúl nos podrá explicar mejor que es es coach que es pues el pase descarado que vas hacia atrás y te recargas en tu pie derecho que justo fue el que se les lastimó y cuando lanzas el pase pues bueno ya todo el peso viene sobre el pie izquierdo al momento de lanzar pero efectivamente híjole va a jugar contra Joe Burrow contra los bengalíes de Cincinnati pero bueno ya hablaremos de esto y si el tema el hándicap en contra de Kansas City con este porque bueno como bien ustedes dicen y no tenemos noticias de de cómo cómo se viene el esguince de de tobillo ¿no? este pueden ser este inclusive varias semanas no sabemos el grado el nivel de esguince que tenga Patrick Mahomes entonces yo creo que esto sí le resta bastante al equipo de de Kansas City de cara al juego a la final por el campeonato de la conferencia americana y bueno además de que enfrente tiene a pues a un tipo que como yo digo el talento no está peleada peleado con la edad y ya pues en su apenas en su segunda temporada Joe Burrow llegó al Super Bowl y estuvo a uno o dos segundos de poder ganarlo porque esa captura de Aaron Donald ya estaba ya se había caído Jalen Ramsey y estaba libre llamar Chase bueno estamos hablando de un de Luviera pero bueno compitió como los grandes Joe Burrow le ganó el año pasado el antecedente precisamente le ganó a Kansas City en su estadio en la final de la conferencia americana el año pasado cuando iba perdiendo recuerdo Bengalí es 21-3 en el segundo cuarto dije no esto ya fue como dicen los argentinos ya está como decía Maradona ya está y no fue así regresó para para ganar y así todo bueno de hecho me parece que todos los partidos en el playoff fueron de visitantes los que ganó Burrow el año pasado que era era comodín entonces y sin línea ofensiva a mí me llamó mucho la atención en este juego bueno ahorita que hablemos bueno es que estoy enamorado de de estos corebacks de Herbert de Mahomes del mismo Burrow me encanta el estilo de esta de esta nueva generación de ellos y de Trevor Lawrence también el año pasado nadie pelaba a Trevor Lawrence nadie hablaba de él porque Jacksonville no calificó y ahora que calificó apenas de comodín este lo que logró este Jacksonville no inclusive hay una jugada en el partido de Kansas City que hay un hay un balón suelto no en la yarda 8 que eso también le restó si perdiste por 7 puntos se pudo haber puesto muy interesante el partido entre Jacksonville y Kansas o sea yo insisto estos jugadores tienen un gen ganador tienen un gen un ADN ganador y no importa y analiza yo estoy analizo yo todavía le doy la esperanza a Prescott porque muchos corebacks como Steve Young como Drew Brees como el mismo Manning Peyton Manning que es un gigante de la historia de la NFL a los 30 años ganó su primer Super Bowl lo mismo le sucedió a Brees y así a varios a varios grandes exponentes y bueno pero caray ese gen ganador se ve y yo ya lo vi el año pasado en los playoff y a final de temporada con Herbert que ahora bueno le fue mal a los Chargers pero lo tiene Burrow ya llegó al Super Bowl Mahomes ni se diga o sea ya tiene un Super Bowl ganado y uno perdido en cinco temporadas o sea es la 17 18 19 20 20 no 17 18 20 21 6 6 temporadas de Mahomes pero ya es un tipo pues veterano entre comillas ¿no? a sus 26 años y bueno y Trevor Lawrence bueno es un es un es un grande ¿no? entonces pues yo creo que de Jacksonville de Trevor Lawrence vamos a seguir hablando los próximos años no le alcanzó pero lo pero sí hay un tema un asterisco con Kansas City que basó su juego en pues en Travis Kelsey ¿no? para ganar todo la estrategia fue a través de Travis Kelsey y sí yo creo que si fuera Andy Reid pues sí todos los días con la almohada no estaría yo muy tranquilo porque la neta está complicado el partido del próximo domingo porque aparte el antecedente es que tres partidos han jugado y los tres los ha ganado ¿no? ¿no? ¿quieres agregar algo Mariana? Raúl pues sí este de parte de Kansas sobre todo siento yo que el no dar información y el soltar por ejemplo al día siguiente ah no es que Mahon se levantó y se levantó y se sintió muy bien siento que es puro humo es como para que obviamente los Bengals no tengan nada de información al respecto y preparen su juego como si Mahon fuera a jugar normal y sí yo también estaría muy preocupada pero sí tienes razón con lo de los corebas jóvenes la verdad es que toda esta camada que han llegado Josh Allen Trevor Lawrence y el mismo Mahomes obviamente es talento generacional Herbert igual que nos van a seguir impactando y nos van a llenar el ojo muchos muchos años así como en su momento nos llenaron el ojo Breeze Brady Peyton Manning y demás y es bueno que ya tengamos una nueva generación de corebacks que nos va a seguir dando estos juegos y este nivel de fútbol americano que creo que es lo que hace que la NFL sea la liga más competitiva y una de las mejores ligas del mundo igual como lo mencionas pues empieza a ser una camada interesante de corebacks ya lo mencionaste hace un momento me parece que en la liga americana en la liga americana cada año vamos a ver sobre todo este sobre todo estos tres yo creo coincido un poco con lo que mencionaste creo que yo Shalen ya no va a dar más ya mostró lo que tenía y siento que que ya está en su tope sin embargo Trevor Lawrence Batman Holmes y Joe Burrow pues han mostrado que aparte de ese gen ganador que dices saben saben seguir evolucionando saben seguir desarrollando y pues el mismo caso de Justin Hebert a mí en lo personal considero que nada más va a ser un coreback de acompañamiento que de repente les va a dar ahí pelea pero no les va a saber ganar los juegos importantes pero sí considero que estos tres pues se nos viene una competencia muy interesante a futuro lo dijiste Mahomes 26 años y es el coreback veterano de esta generación o sea cuántos años tenemos en buenas manos este a la liga sobre todo en la conferencia americana si es correcto es una es una delicia ver a sus corebacks y bueno y de la nacional se tienen que poner las pilas aunque bueno digo es muy es muy rápido para decirlo pero bueno está dando muy buena impresión pues este chavo Purdy que pues hasta hace fue a finales de noviembre hace dos meses no era nadie en la NFL y de repente pues es un es un tipo que lo está haciendo bien va invicto pero bueno vamos a pasar ahorita hablaremos de los 49ers el otro juego que fue el sábado por la noche fueron las águilas de Filadelfia que vencieron a los gigantes de Nueva York 38-7 bueno no los vencieron los apabullaron o sea no existió Nueva York el sábado por la noche Filadelfia que tiene bueno a ver Mariana a lo mejor empieza tú con tu análisis pues si la verdad se notó un hay un nivel bastante disparejo pero claramente Filadelfia es un equipo mucho más completo que Nueva York o sea Nueva York ahorita afortunadamente ya encontraron un head coach que parece ser que ya los va a llevar por un camino mucho mejor un camino bastante competitivo entonces de esa parte con los gigantes llegaron ahí y era su tope ahora sí que llegaron a donde tenían que estar pero jugaron mal sobre todo defensivamente jugaron bastante mal no pudieron parar en ningún momento a Filadelfia se notó y también se notó que el lado ofensivo por más que tuvieras un saco a Barkley sin receptores no ibas a poder hacer absolutamente nada y con un coreback que no es un coreback de élite como lo es Daniel Jones tampoco ibas a poder hacer magia entonces sí creo que Filadelfia ganó de una forma bastante sencilla de una forma muy controlada demostrando que su equipo está bien en todas las partes que está muy completo y que al final de cuentas con un desempeño mediocre de parte de los gigantes nunca iban a poder ni siquiera acercarse a poder ganarlos entonces sí que para Filadelfia fue un muero trámite simplemente fue ok tenemos que ganar lo vamos a hacer de esta manera porque pues es un rival división a los gigantes y estamos en el escenario más competitivo que hay en la temporada entonces por eso aplastaron de Nueva York pero pues pudieron haber quedado con su resultado de la primera mitad y no hubiera pasado nada porque al final de cuentas Nueva York no es como que hizo mucho entonces ahora sí que bien por Nueva York por llegar hasta ahí bien por los gigantes bien por Dayball pero tantal o sea creo que ahora sí que para Filadelfia el verdadero desafío viene esta semana y ya veremos qué pueden hacer ahora sí contra una defensiva que es probablemente la mejor de la liga pero pues con los gigantes ahora sí que sí y listo sí Raúl sí me parece que esperaba un poco más de los gigantes creo que o considero yo yo pensaba que podían dar mejor cara el sábado pero sí igual coincido un poco con Mariana el juego se puede tornar hasta un poco accidentado mencionar que que fue un poco accidentado hacia ellos y un poco más malas ejecuciones cuando tienes enfrente simplemente al número uno de la conferencia debes de jugar perfecto o lo más perfecto que puedas y considero que los gigantes cometieron todos los errores que no debieron haber cometido en un juego importante sin embargo Daniel Jones muestra una cara que no le conocíamos y creo que también va a ser interesante justo de lo que hablábamos el futuro de la liga me parece que puede ser un coreback que levante la mano que diga ahí va a estar ahí voy a encontrar la manera de que mi equipo esté ahí y pues voy a empezar a ganar juegos juegos importantes ganaron el comodín contra unos vikingos que igual mucha gente pensaba que los gigantes quizá estaban nada más ahí de relleno y pues mostraron que no y sí un juego desafortunado para ellos con muchos errores me parece que deja también un poco abierta la incógnita de qué tan bien está Filadelfia o qué tan mal se vieron los gigantes el sábado sí exactamente bueno pues lo es que los gigantes lo Filadelfia es un es un trabuco de equipo tiene la mejor defensiva secundaria es la número uno de la liga es la la línea ofensiva número uno de la liga tiene una línea defensiva impresionante tuvo 70 capturas de coreback en el año estaba yo revisando estadísticas y a ver si o sea es son pocas las defensivas que han tenido que se han acercado a los a las 70 capturas en el año tiene cuatro jugadores que tienen arriba de doble dígito en captura o sea es un equipo bastante completo yo pues sí en la temporada baja decía sí Filadelfia se viene fuerte se viene muy fuerte pero y y y conforme se vieron las cosas en el draft y de que los Cowboys en la agencia libre a lo mejor no trajeron ciertas piezas que le faltaban de hecho yo pensé que Cowboys no iba a calificar o sea para mi gusto Dan Quinn es un artista ¿no? lo que logró con la defensa esta temporada yo la verdad no le no 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 veía a Dallas en los playoff pero no no pensé o no me imaginé la magnitud de Trabuco que traía Filadelfia ¿no? y con Jalen Horst el coreback digamos ejecutando bastante bastante bien Devont Smith fue primera selección colegial el año pasado este bueno está ahí Graham tiene varias este varias piezas que son que son impresionantes las águilas de la pelea ya en su conjunto bueno supuestamente las estadísticas dicen que no es la defensiva número uno de la liga la número uno global es San Francisco San Francisco este los los 49ers se supone que es la la defensiva número uno la la dos los Bills de Búfalo y ponen a Filadelfia como la número ocho pero bueno este ya digamos en la en en la en la práctica en las en los playoff este las águilas de Filadelfia bueno al menos en este primer juego porque la primera semana este descansaron no jugaron por ser el mejor récord de la nacional pues se vieron muy fuertes ante los gigantes de Nueva York hay quien dice que Filadelfia no es de verdad pues bueno el el número dos fue fue San Francisco en récord de ganados y perdidos este también tiene una defensiva impresionante que ha mantenido desde el que perdieron el Super Bowl contra los jefes de Kansas City en el 2019 la temporada de 2019 y y la ofensiva que la han la han reforzado con este con con piezas que han llegado como ahora en Wavers bueno este llegó Christian McCaffrey que lo cortó este bueno más bien quiso salir de Carolina y llegó a San Francisco fue una jugada maestra ahí de de la directiva de de San Francisco y es un corredor receptor que y es muy explosivo McCaffrey que ya bueno es lo que lo que analizábamos cuando bueno ahorita vamos a analizar el juego contra los Cowboys pero bueno el caso es de que se enfrentan dos trenes y no hay mejor equipo para medir a Filadelfia que San Francisco y y ahorita antes de empezar la transición que platicaba yo con Mariana me decía híjole es que está bien parejo tanto la nacional como la americana yo creo que está más pareja parejo la nacional que la americana y bueno al rato lo vamos a exponer pero sí creo que es un partido con pronóstico reservado digo obviamente al final nos tenemos que decantar por alguien y lo vamos a decantar nosotros porque a la gente le gusta que le demos certezas y y bueno ahí va a estar la prueba este para para las águilas de Filadelfia y ahorita más adelante les voy a decir que qué equipos se acercaron a entre 60 pero menos de 70 capturas en una temporada en los últimos en las últimas décadas y no terminé el análisis pero sí tengo algunos datos está cañón lo que hicieron las águilas de Filadelfia la defensiva este este año entonces pues bueno no hay más que decir creo que lo que ya lo mencionaron ustedes Brian Dayball el coach de gigantes hizo maravillas con este equipo a mí me sorprendía cada semana que veía que iban ganando y aparte veía a 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 en los primeros tres puestos y dije ahí iban a salir y salieron dos como dos comodines no algo inclusive que no sucedía desde hace mucho tiempo que salieran que los tres equipos calificaran en en una división la NFL entonces fue histórico lo que sucedió en esta división este de la nacional que Dallas como comodín gigantes como comodín y Filadelfia que de hecho tuvo su mejor récord de la historia de la franquicia con 14 ganados 3 perdidos entonces también algo histórico lo que sucedió con ellos en este año y creo que bueno los Cowboys le ganaron a las águilas en la última en la penúltima jornada un partidazo muy explosivo pero no estuvo Jalen Hortz el coreback de los Eagles y creo que los Eagles están completos es un equipo que no prácticamente no tiene lesiones ahorita voy a buscar pero prácticamente no tiene lesionados y tampoco los 49 ahorita lo vamos a platicar pero vamos al siguiente partido al de a los partidos del domingo en donde los bengalíes de Cincinnati los sorprendentes bueno ya casi no sorprendentes pero si no deja de sorprender aunque ya Búfalo ya venía menos pues le ganaron de visitantes el marcador fue de 27 10 27 10 ganó bengalíes a a los 10 de búfalo de Josh Allen ¿cómo te pareció este juego mi estimada mariana estás en mute sí perdón que esperaba mucho más cerrado de lo que lo vi la verdad pero me gustó mucho lo que vi de bengalíes la verdad un equipo muy completo también que jugó sobre todo defensivamente de una forma muy perfecta de una forma que les permitió controlar a los bills a solamente 10 puntos como acabas de poner bien ahí en la pantalla que los vengals hayan hecho esto fue lo que al final de cuentas les dio la victoria no lo que hicieron ofensivamente obviamente sabíamos de la capacidad ofensiva que tenían los vengals sobre todo con ese tridente de receptores que tienen y con la capacidad que tiene Joe Burrow de hacer lo que sea aunque no tenga línea ofensiva como lo vimos la temporada pasada pero lo que les dio el triunfo al final de cuentas fue su defensiva y si los bills sí decepcionaron sobre todo ofensivamente creo que esperábamos mucho más de lo que podían hacer de tanto del plan de juego como de la ejecución de los jugadores y se le notaba simplemente con un Stephon Dix por ejemplo completamente furioso completamente frustrado de que no pudieran convertir de que no pudieran anotar de que no pudieran hacer lo que es tan acostumbrados a hacer que es anotar puntos y tener ofensivas dominantes y que terminen en touchdown entonces de parte de los bills sí un poco decepcionante su desempeño de parte yo sí los veía con muchas capacidades de llegar a Super Bowl pero también de los Bengals de aplaudirse lo que hicieron de aplaudirse lo que hace Zach Taylor el head coach de los Bengals la verdad un gran coach alguien que sabe llevar muy bien a sus jugadores y al final de cuentas llegan de la manera más completa de la manera más dominante a la etapa más importante de la temporada entonces sí veo un equipo muy completo un equipo que pueda hacer maravillas y que seguramente nos van a dar un espectáculo en este fin de semana de campeonato de conferencia y Raúl sí complementando lo de Mariana me parece que la ofensiva hizo lo que debe de hacer la ofensiva de los Bengals tampoco les exigieron demasiado y tenían esa certeza y esa confianza de que su defensa estaba dominando que su defensa no iba a permitir demasiado y que ellos solo tenían que controlar el juego no permitir que saliera el juego de sus manos que se mantuviera el marcador yo realmente nunca vi en peligro la ventaja de los Bengals en todo el partido incluso ellos mismos se veían se veían que el juego estaba de su lado y que ellos sabían que si algo pasaba iba a ser su culpa entonces estaban de repente más enfocados en no cometer el error que en ir más allá entonces controlan el juego juegan inteligente no se exigen de más y me parece igual lo veo como un equipo muy compacto al final por eso son los campeones de la conferencia americana y también es un un handicap te paras y sabes que eres el campeón de la conferencia y te paras con ya estuve en este escenario ya lo vencí y la siguiente semana voy por un escenario que igual ya conozco que ya vencí entonces sé cómo hacerle sé cuál es la fórmula y voy a repetirla o estoy buscando repetirla estoy trabajando para repetirla yo también un equipo muy peligroso a los Bengals y considero que también va a ser un equipo del que estemos hablando el siguiente lunes si es correcto este pues si muy muy a mí lo que me llamó la atención en este partido que pues ya venía a menos los Bills de Buffalo venían lanzando intercepciones pues bastante Josh Allen venía venía pues teniendo un digamos un un rate de intercepción de anotación de touchdowns e intercepciones pues casi uno contra uno o sea cuando lo normal para un buen coreback son dos contra uno mínimo y ya venía menos y también porque las capturas también lo estaban capturando bastante en los últimos partidos a Josh Allen pero digamos lo que más me llamó la atención no tanto fue los Bills sino del grado de Cincinnati que tenía afuera a capa a Lyle Collins el ex cowboy y a Jonah Williams bueno Jonah Williams es muy malo pero eran tus titulares ¿no? estos linieros ofensivos Lyle Collins pues sabemos que es un es un jugador un tackle de respeto y aún así jugando con los suplentes yo pensé que también de lo que ha padecido precisamente y por lo cual también pues no ganó el Super Bowl Cincinnati es por la línea ofensiva el año pasado ¿no? que de toda la temporada me parece que fue el coreback más capturado el año pasado y bueno lo protegieron como si fuera pues la línea ofensiva de los de San Francisco 49ers o de los Philadelphia Eagles ¿no? que son las de las mejores líneas ofensivas actualmente o sea lo protegieron solamente me parece que lo capturaron una sola vez a Joe Burrow y es impresionante cómo lo protegieron en este partido y cómo Bills este de que la NFL nos dice que es la segunda mejor defensiva de la liga ¿cómo es posible que no no este no lo ejercieron de esa manera y este y bueno es impresionante lo mal que jugó los Bills de Buffalo no fueron agresivos para la presión al coreback todo pésimo todo estuvo mal Josh Allen abusando ahora sí que de la individualidad Josh Allen corre también es un coreback que corre bastante que también utiliza mucho bastante la autativa y pero prácticamente casi se la va se va a aventar el pase y él lo va capturando o sea Josh Allen abusando mucho de la de ser personalista ¿no? a mí bueno a mí Josh Allen de entrada no me cae mal pero creo que no no le veo ese gen ese ADN y ahí con Raúl sí yo difiero yo creo que Justin Herbert yo lo vi en ese juego contra Raiders el último juego de la temporada de la temporada regular del año pasado qué bárbaro tenía tuvo como siete siete cuarta cuarta oportunidad de matar o morir y las completó seis o siete matar o morir en cuarta oportunidad y regresó para empatar ese juego y si no es por por el el menso de su de su coach porque en los Chargers lo peor que tiene ese equipo o lo único malo ese es Brandon Staley el coach y me acuerdo que no sé cómo estuvo ahí para terminar el partido pide un tiempo fuera y le dejó tiempo a Raiders que pasó un gol de campo y por eso no calificó a los playoff el equipo de Chargers entonces para mí Herbert sí tiene ese gen y él es el que no más bien al que no se lo veo es a Josh Allen y bueno ni qué decir de Joe Burrow que este cuate ya en la primera serie ofensiva ganando siete cero o sea es un cuate que dice yo aquí estoy y aquí soy chingón y él anota y siguiente y ahí después iba ganando catorce cero ya se lo puso bien complicado desde el primer cuarto a los Bills en su casa en casa de los Bills en la frontera ahí con Canadá entonces pues como dijiste tú Raúl o sea nunca estuvo en peligro esa esa ventaja y el juego de los Bengals todos esperábamos de que pues en un momento dado pues se pusiera interesante el partido cuando no le vamos a nadie cuando somos neutrales pues que haya espectáculo y no siempre nunca nunca tuvo problemas Cincinnati para estar en el juego a su favor y bueno es un equipo como ya lo dijeron ustedes pues ya saben lo que es estar en el partido de campeonato por la conferencia ya no solo eso ya saben lo que es jugar un Super Bowl y bueno aquí también de acuerdo con ustedes Zach Taylor de esa de ese árbol de me parece de Mike Shanahan Brandon Staley Zach Taylor me parece también Sean McVay o sea varios head coach que vienen de ese árbol de Mike Shanahan creo que el peor alumno es Brandon Staley y Zach Taylor es de los que salieron buenos alumnos y ahí está entonces ahorita vamos a hablar del juego contra los vamos a hablar contra Kansas City pero bueno más bien aquí pésimo pésimo el plan de juego de Sean McDermott con los Bills todo era tratar de ganar el juego a través de este como se llama de Josh Allen lo mismo pues Kansas City pues todo lo hicieron con con este con Kelsey y ahorita vamos a hablar de los Cowboys todo lo que hicieron hacer con Sid y Lam entonces que onda con los plan de juego cuando yo se lo decía Mariana también hace unos días cuando salen inspirados Helen Murray y Pratt y Patrick Mahó perdón y Prescott nadie los para pero cuando no pero cuando pero dan uno bueno y tres o dos malos y dos malos y luego uno bueno y dos Dallas fue muy inconsistente en la temporada ¿no? y yo creo de repente que sí que Helen Moore saca cosas muy creativas pero no sucedió en este partido bueno vamos a entrar ya a este juego de los Cowboys este partido pues bastante clásico bastante digamos una una rivalidad bastante tradicional entre los Cowboys y los 49ers allá en Santa Clara tocó ahora y bueno Mariana bueno a ver dinos este bueno perdón antes nada más de pasar a eso les voy a decir rápidamente hablando de la defensiva de Filadelfia estaba yo revisando los Santos de Nuevo Leal en la temporada del año 2000 tuvieron 66 capturas en los últimos años una de las mejores defensivas en ese departamento de capturas ha sido Pittsburgh con 50 y tantas varios años pero pasando de los 60 fíjate chistoso en el 1985 en esa temporada los gigantes de Nueva York que tenían una super defensiva con Lawrence Taylor con Leonard Marshall etcétera tuvieron 68 capturas los Raiders de ese mismo año 65 y ese mismo año también los Osos de Chicago que ganaron el Super Bowl ese año este que también te dan un equipazo este tuvieron 64 capturas y los Cowboys de también que bueno ese ya era digamos ya la cuando venía cayendo en esa curva el gran equipo que formó Tom Landry desde los años 70 bueno tuvieron 62 capturas ese año y nada más les voy a listar los jugadores de los de las águilas que tienen que tienen las más doble dígito de capturas estamos hablando de Hazard Brady que tiene tuvo 16 capturas fue el líder del equipo después Javon Hargrave este Edge con 11 empatado con John Sweet y con Brandon Graham Brandon Graham recordarán fue el que me parece el que recuperó o el que le bateó el balón a Brady en aquel balón suelto del Super Bowl 52 me parece si 52 que le ganó a Brady bueno Graham con 11 capturas 3 jugadores con 11 capturas y Reddy con 16 son los líderes de este equipo impresionante lo de las águilas de Filadelfia y ya y ya le cité bueno voy a seguir terminando mi análisis a ver si encuentro este más hacia abajo o sea en la década de los 70 pero impresionante lo que hicieron las águilas bueno nada más para cerrar ese tema vamos a pasar al de Cowboys contra 49ers Mariana pues de entrada creo que fue el mejor partido de los 4 o sea fue el más cerrado el que estuvo más emocionante hasta el final el que nos dejó ahí en la fila del asiento obviamente de mi lado un final muy decepcionante o sea sin duda estoy convencida que el equipo que jugó bien este partido fueron los Cowboys pero al final el que aprovechó las oportunidades fueron los 49ers y todo se basó en esos pequeños detalles en esos pequeños errores entonces de parte de los Cowboys que fueron los que perdieron la defensiva jugó impecable la verdad Dan Queen nos dio otra vez otro espectáculo de cómo se debe de jugar defensivamente todo lo estaban haciendo muy bien controlaban no dejaban prácticamente que los 49ers avanzaran sobre todo esta parte del juego terrestre o sea lograron controlar a McCaffrey lograron controlar a Divo la gran mayoría del juego el mismo Mike Aparses lo dijo en conferencia de prensa después del partido que con eso debió de haber bastado estoy de acuerdo claramente y del lado ofensivo jugaron bien un lapso estoy segura que fue entre la primera intercepción y la segunda intercepción de Dak o sea ese lapso lo jugaron bien y ya después viene la lesión de Pollard y ahí se les cayó el mundo sobre todo se le cayó el mundo a Kellen Moore se le acabó la creatividad no supo qué mandar en todo el tiempo que restó del juego literal se desconcentró por completo y eso fue para mí el parteaguas y lo que hizo que se terminara dando este resultado para los 49ers simplemente Kellen Moore no supo qué hacer y si hubiera puesto y ahí también culpó a May McCarthy tomando las riendas y concentrarlos y decir vamos a hacer esto vamos a simplificar el plan de juego vamos a hacer tal tal y tal otra cosa hubiera sido ahora del lado de los 49ers no cometieron errores importantes realmente simplemente se mantuvieron discretos 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 de repente tuvieron por ahí una jugada que cambió todo que fue esa atrapada que vimos de Kirill que tuvo entre suerte entre habilidad entre todo tuvo esta esta jugada y ahí fue donde se pudieron avanzar un poco más y donde terminaron anotando al final de cuentas con Christian McCaffrey pero simplemente fue de aprovechar errores y aprovecharlos ni siquiera muy grandes o sea las intercepciones al final de cuentas las aprovecharon con tres puntos no pudieron con más porque la defensiva no les dio más pero el hecho de que no hayan cometido errores muy muy importantes y que los Cowboys no hayan aprovechado esas oportunidades fue lo que hizo que al final ganaran porque si tuviéramos si hubiéramos tenido un Trevon Dix por ejemplo que hubiera interceptado ese pase que le tiró literalmente bueno que le cayó en las manos quién sabe qué cosas hubieran pasado entonces los 49ers creo que discretos al final de cuentas no creo que haya sido un buen partido de los 49ers tampoco creo que haya sido malo simplemente estuvo ahí y al final los pequeños detalles fueron los que les dieron esa victoria pero fuera de eso creo que fue un muy buen juego un muy buen duelo en cuanto a rivalidad y ojalá se nos sigan repitiendo los próximos años porque creo que siempre es un partido que se disfruta mucho en Cowboys en post temporada sobre todo de acuerdo empezando por cómo contrastan los colores rojo con azul la foto del espectáculo es única Raúl tú qué opinas justo Mariana me ganó el comentario y pues a ustedes que son dos fanáticos de los Cowboys les traía justo ese análisis hay una ofensiva de los vaqueros antes y después de la lesión de Pola y creo que ese es el punto de inflexión y el parteaguas en el partido y sí coincido con ambos me parece que Kellen Moore de repente mostró mucho mucha desastabilidad no supo tomar el rumbo también coincido con Mariana creo que Macarty debió en ese momento hacerse cargo de y no dejar ese hueco no dejar las cosas ahí al tan tan al aire lo de los Niners me parece que igual como comentamos hace un momento llega un momento en el juego en el que dices con esto me va a bastar y nada más es no cometer el error no regalarlo no regalarlo no regalarlo y al final así es como se ha manejado este Prodi desde que tomó la titularidad así ha mostrado que es un coreback confiable un coreback inteligente un coreback que no pone en riesgo el plan de juego que no pone en riesgo el accionar de la ofensa y pues sabemos que un coreback que no comete errores ya desde ahí te va a llevar este un porcentaje muy alto de probabilidad para ganar y es y me parece que es en lo que se está basando este los Niners sobre todo con Prodi si digo tiene armas por doquier tiene a Samuel tiene a Luke tiene a Kirill tiene a McCaffrey el mismo Jussick que es un arma silenciosa o no tan con tantos reflectores pero que es un arma importante también en el esquema y pues una ofensa que marcha muy bien la de los Niners si considero que llegó un momento en el que yo creí que los Cowboys tenían mucho para ganar este juego ya lo dijo Brad Prescott que él cometió todos los errores que nadie va a haber cometido y pues bueno si es importante que que piensen cómo va a estar el panorama porque a mi punto de vista y sin ser tan aficionado a los Cowboys o no siendo aficionado como el caso de ustedes creo que se recargan mucho en Prescott y Elliot y le hacen quedado a deber demasiado al equipo y teniendo armas como Pollard o mostrando un coreback suplente que sabe manejar al equipo también pues quizá buscar la manera de involucrarlo más en los planes de juego más a futuro si creo que si yo de repente me quedé con ese sabor de boca el domingo de los Cowboys ya me imagino ustedes dos que son fanáticos pero bueno si creo que el juego se queda con ese sabor de los Cowboys pudieron haber hecho mucho más y los Niners hicieron lo suficiente para ganar sin embargo veo a los Niners yo lo dije desde que empezaron los Playoffs para mí son el equipo más compacto más completo yo los veo ganando el Super Bowl entonces y justo lo muestran en este tipo de juegos en los que tienes que ser inteligente no debes ponerlo en riesgo y al final efectivo así se ganan así se ganan los juegos en este deporte y sobre todo los juegos importantes sí bueno de acuerdo con ustedes creo que la clave de este juego fue la defensiva de los Cowboys o sea yo híjole estoy bueno enamorado otra vez voy a permítanme usar esa palabra de Dan Quinn a mí Dan Quinn o sea no no hay manera que Jerry Jones deje ir a Dan Quinn del equipo y si tiene que ponerlo de head coach que lo ponga de head coach de nuevo como estuvo con Atlanta pero me parece que Dan Quinn como coordinador defensivo se tiene que quedar toda la década lo que resta de la década de los Dallas Cowboys porque este es de los formadores alguna vez me dijo un psicólogo que un formador es el que saca lo mejor del otro del pupilo y este cuate es de esos pues entrenadores de lo que sea del deporte que sea le saca lo mejor es como tipo como un entrenador de hombres más no de nombres como el mismo Belichick lo ha hecho muchos años porque yo la neta con Mariana de acuerdo que comentábamos en marzo híjole ya se nos fue Randy Gregory o sea no lo contrataron se fue a Denver este híjole en el draft pues nos hacía falta un tackle ofensivo pero también necesitamos un pass rusher bueno trajimos a Tyler Smith oye que pues cometía creo que muchos castigos aunque lo hizo bastante esta temporada no los cometió impresionante la verdad ajá como tackle ofensivo cubriéndole el lado ciego el tackle izquierdo cubriéndole el lado ciego apresco lanzador derecho bueno impresionante la primera selección de Cabús que ya maestro aquí no hay tienes que ser titular porque no hay pues no había material y los cuates que llegaban de agentes libres como Dante Fowler entre otros pues que lo hicieron bien Jason Peters que al final se lastimó este lineero ofensivo pero me parece que lo lo hizo bastante bien que bueno no sé también si McCarthy seguramente lo coordinó bien pero Dan Quinn a la defensiva lo más débil de los Cowboys también ha sido en los últimos años la defensiva secundaria ¿no? el perímetro pero aún así no lo hizo tan mal Dallas sostuvo este partido con los 49ers o sea yo me preguntaba hijo es que tienes las armas de San Francisco Divo Samuel este y si no es Divo Samuel este ¿cómo se llama? este McCaffrey que corre como loco o sea le das el valor en el pase pantalla y de repente acelera pero como como Divo Samuel o sea impresionante y luego tienes al mismo Brandon Ayuk el otro receptor ni se diga el otro corredor el Aya Mitchell pero sobre todo estos cuatro este junto con con George Kiddel en la ala cerrada Divo Samuel Brandon Ayuk y McCaffrey yo dije no está cañón o sea o sea y nosotros tenemos a Micah Parsons que es un fenómeno pero pues este cuate pues te 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 cubre la carrera y sobre todo la presión al coreback pero no tanto en el pase bueno yo no sé cómo le hizo que tendría que ver el juego otra vez y analizar y ponerle pausa y demás yo no sé cómo le hizo este Quinn pero mantuvo bueno Dallas perdió por siete puntos y si hubiera tenido una línea ofensiva buena en la última no la de los últimos segundos sino la última línea serie ofensiva pues un tipo con agallas con adn pues que hizo el año pasado en la final de campeonato o en la perdón en el divisional con 13 segundos Padma Holmes 13 segundos o sea no yo ahí con Padma Holmes le di el anillo de compromiso pero no insisto o sea ni aunque yo no sé si a a Dak Prescott aunque le pongas a un equipo como Philadelphia o como San Francisco pudiera guiar a ese equipo al Super Bowl porque el error mental de Prescott o sea además muy timorato muy miedoso el plan de juego de Kellen Moore sí estoy de acuerdo cuando se lesiona a Polar que Polar lo usaron ya lo usan más desde el año pasado no solo este más que a C. Kelly parece que anda Pacheco en todos los partidos o sea no veo a C. Kelly como en sus primeros años y Polar que también tiene una aceleración impresionante es un jugador similar a McCaffrey aunque es más veloz más delgado pero es fuerte muy ágil sí es cierto que cambia ahí ya como bien ustedes dicen ustedes lo han dicho bien ni McCarty ni Kellen Moore no supieron cómo manejarlo porque la verdad es un ingrediente muy importante fue durante la temporada Tony Polar pero de todas formas San Francisco es la segunda mejor defensiva de la liga junto con Philadelphia son la 1 y la 2 aunque las estadísticas digan que Bills para mí están jugando en el ritmo que traen las últimas semanas son las mejores si tú estás digamos pero cuál es el departamento más débil de San Francisco los corners el perímetro de lo bueno que son lo menos bueno son los corners salvo este el Septi este Bufanga que es bastante bueno pero Ward es bastante malo bueno y si tú ves el plan de juego la mayoría el 80 70% de los pases de Presco fueron entre una y nueve yardas maestro yo cuando he visto en cualquier deporte de cualquier deporte los que ganan son salen a matar quieren ganar desde un principio el que dicen el que pega primero pega dos veces y Cowboys ahí se vio Timurato iba así pases cortitos y pases pantalla o una Jet Suite bueno hasta le copiaron a San Francisco con una muy buena con City Lamp pero realmente esa fue una jugada interesante pero realmente Cowboys como bien dices Mariana no tuvo esa creatividad bueno ya olvídate cuando se lesionó Pollard ya no se dieron qué hacer y mal porque tienes que prever un buen estratega prevé esto y bueno ahí fue yo creo que muy Timurato entre el Kellen Moore empezando y McCarty en el cocheo y en la ejecución bueno este yo recuerdo esta temporada fue pésima el peor junto con el coreback de Houston Prescott fue el más interceptado con 15 intersecciones en temporada regular pero después de su lesión el año pasado Prescott yo lo veía súper bien en ese departamento Prescott muy paciente no cometía errores coño qué te pasó este año te divorcié oye tú era Brady Brady fue el segundo tercer mejor coreback de la temporada aún con el divorcio pero qué coño le pasó a Prescott aquí está muy fácil o sea le quitaste las armas literal porque Prescott no es no es un Mahomes no es un Brady a él le necesitas llenar de o sea de un departamento de armas y se las quitaste no le quitaste a Mary Cooper o sea es que Gallup sin Cooper sin a Mary no es nada o sea Gallup no tuvo un partido que pasara de 60 yardas en toda la temporada y no a Brown o sea no 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 él no funciona no a Brown no funciona para nada yo no sé qué hace ahí pero yo creo que ese es el problema el problema es que le quitaste las armas y se notó ahora no es posible por un jugador por a Mary Cooper ya digas que no voy a no va a funcionar o sea es que a Mary Cooper fue de Cedric Wilson y tienes jugadores que no dan el ancho o sea Tywin Hilton apenas llegó y ok funcionó pero Mahomes Mahomes es él Mahomes es alguien que o sea es que hay dos tipos de corebacks el coreback que te puede ganar el juego y que él solito puede hacerte todo y el coreback al cual si le das un o sea que todo depende del equipo que tiene alrededor ahí está Dak Prescott en ese departamento bueno pues mira Dak Prescott ojalá yo me equivoque no lo veo ganando un Super Bowl nunca es más no ganándolo ni siquiera llegando y ojalá me equivoque y para la peor para nosotros y la afición la Cowboy Nation es que no se va a ir porque cuántos años tiene de contrato no me acuerdo pero el vato vale 45 millones de dólares y aunque se vaya en el cap en el ¿cómo se llama? el tope salarial es un billetote ahorita no tengo las cifras pero no lo van a vender ahorita no se van a deshacer de Prescott para mala porque no puedes conseguir a nadie más o sea ¿quién consigues? no pues bueno va a estar Brady va a estar Lamar Jackson va a estar este Gallo a Lamar ya tienes que pagar más que Dak sí o sea Brady es un viejito Rodgers es un viejito ahora que estaba haciendo este análisis que te digo de los corebacks bueno pues sí hay corebacks que ya en avanzada edad pudieron ganar pero tendrías que ponerles unos equipos como ahorita Purdy por ejemplo y hablando ya del partido contra Filadelfia ya hace el tiempo ya se nos acaba aunque le pusieras a Prescott súper arropado porque yo yo pienso Mariano estés de acuerdo que Cowboys ha tenido mejores equipos que el de esta temporada sí claro con Prescott y ni así ni así entonces bueno pues ya lo dijiste tú el año pasado tenía a Mari Cooper era un mejor equipo el año pasado con talento mejor ofensiva sí sí y aún así yo siento que ahí también bueno sí hay una combinación pero al final que están en los que juegan son los jugadores y aunque y aunque tú le pongas un plan de juego unas jugadas que yo Moore creo que de repente sí lo vi bastante creativo en la temporada sí se embotó se embotó se saturó se nubló se bloqueó en este partido junto con McCarthy pero coño oye ahí está y Prescott no es este no tiene ese gen entonces por eso insisto aunque le pusieras un equipasazo como es San Francisco en Filadelfia quién sabe si lo ganaría porque en la ejecución por ejemplo hablando de Purdy Purdy ejecuta lo mismo que Garópolo y Garópolo pues bien que mal te llevó al Super Bowl ¿no? entonces híjole este muchachos Mariana ¿quién va a ganar entre 49ers y las Águilas y por qué? ok un partido muy cerrado como lo mencionábamos no creo que de los Cowboys ya se dijo todo pero ya pasando a ese juego de los 49ers y de Filadelfia sí es un juego que veo muy cerrado un juego con dos equipos muy muy compactos como bien mencionaban tanto tú como Raúl la verdad equipos muy completos pero sí veo en este caso a los 49ers ganando por una diferencia mínima seguramente pero por una simple razón para mí es el equipo que más natural funciona ahora sí que todo se ve muy bien todo se ve muy limpio todo lo que ejecutan y justo porque tienen alguien que simplemente se apega al plan de juego Pordy no te va a cometer los errores porque no se va a arriesgar a ponerse creativo ni nada ¿no? simplemente se apega a sus armas que son muchas que tienen muchas armas alrededor y si le dicen haz esto lo hace sin arriesgar mucho ¿por qué? porque es un crewback novato acaba de llegar a la liga acaba de empezar a ser titular en el NFL hace antier entonces sí creo que ahí es donde se va a notar la diferencia los que podrían cometer los pequeños errores que terminen dándole esa ventaja a los 49ers va a ser Philadelphia desde mi punto de vista aunque de todas formas creo que se va a definir por la mínima pero sí veo a los 49ers con esos pequeños detalles que fue justo también lo que le dio la victoria contra los Cowboys bueno sí perdón Raúl ahí justo lo que mencionabas hace rato esa jugada de George Kittle si analizamos esa jugada que fue cuando empezó el tercer cuarto después del descanso viene viene Brock Purdy esta jugada toma un curso por el lado derecho se regresa Purdy hace el rollout y después es cuando ya queda solo porque toda la defensiva de Dallas se fue con la finta y se desplazaron hacia la banda derecha entonces cuando le hace el rollout rápidamente es cuando le lanza el pase a George Kittle que bueno además como dices entre suerte y un jugadón y bueno eso me llamó la atención y otra jugada o otras jugadas más bien porque Dallas jugó impresionantemente bien en la defensiva en la presión al coreback todo el partido lo tuvieron jodido pero ¿qué hacía Purdy? maestro pase a la banda no importa incompleto es lo que no hizo Prescott sobre todo la primera intercepción güey ni siquiera estás volteando estás confiado estás sobrado que fue lo que lo que le pasó a Prescott que no hizo Purdy Purdy simplemente lo que dice es oye no me voy a arriesgar si no estoy cierto y seguro de que de que este pase va a ser 80% probabilidad completo mejor lo tiro a la banda y así fueron muchísimos pases y ¿cuál fue la virtud de ahí? la paciencia y creo que esa paciencia entre que la trae él y se la dijeron y es mejor despejar a que como en este caso Prescott la dejó ahí en la yarda casi casi en zona de gol en zona roja y sobre todo porque la defensiva como dices que fueron tres puntos en esas intercepciones ¿no? yo creo que este híjole yo me voy a decantar por los águilas de Filadelfia solo porque están de locales porque aparte bueno digo y aparte porque es un partidazo son los dos mejores equipos están muy completos en todos sus departamentos ambos creo que está incluso un poquito más completo este Filadelfia tiene la mejor línea este el mejor perímetro y eso es importante porque San Francisco tiene buenas armas y Kiddel lo han usado mucho en en largo o sea en profundamente más de 20 yardas a Kiddel y bueno yo creo que ahí yo creo que también van a estudiar van a ver otra vez este partido porque ¿cómo le hizo Quinn para parar cuatro armas fuertes? quién sabe pero el caso es que ni brilló Samuel yo pensé que Samuel iba a brillar más como el año pasado brilló más en el juego de Wildcard contra los Cowboys ahí ganaron ganaron gracias a Dibble Samuel ahí basaron sus armas pero el caso es que Quinn los neutralizó y creo que en el final del F se lo va a ganar sobre todo también por ese ingrediente de que juegan de locales ¿no? que lo puede ganar ¿Foreignaners? sí pero yo me decanto por las águilas de Filadelfia además como aficionado independientemente de que sea este periodista o lo que sea no me me caen mal los los 49ers tú Raúl ¿qué opinas? ¿quién va a ganar? yo yo considero que puede ganar los los Niners lo lo mostrado por Kai Shanahan este fin de semana me parece que no hay coordinador defensivo que conozca mejor a Kai Shanahan que Dan Quinn y Kai Shanahan lo sabían entonces planteó el juego justo a eso planteó el juego a vamos a jugar inteligentes vamos a tomar ventaja vamos a aprovechar lo que nos den y no vamos a poner en riesgo el juego y así fue como lo plantearon y así fue como lo ejecutaron y considero que yo los veo jugar y siento lo mismo que dice Mariano siento que es un equipo que sabe perfecto lo que busca o sea los 11 jugadores ofensivos saben perfecto qué es lo que quieren en cada ofensa los 11 defensivos saben perfectos y están seguros que cada asignación les va a funcionar los siento muy compactos en esa parte siento a los Niners muy fuertes en esa parte en esa en esa este simbiosis entre staff y jugadores creo que los Niners están muy muy sólidos y comprenden muy bien lo que el staff quiere los jugadores lo están lo están ejecutando perfecto yo sí los veo con un handicap este favorable en contra de los de los Eagles la experiencia también es un roster que en su mayoría ya jugó la final de conferencia que en su mayoría jugó ese Super Bowl tienen también esa espinita de tener ahí el hambre de sacarse ese juego y sí creo que que pueden pueden salir avantes el domingo sí es importante lo que dices una de las aficiones más más este ríspidas que hay en la NFL es la de Filadelfia ¿no? o sea sabemos que es una afición que se hace pesar que son pero también hay que recordar que Filadelfia alguna vez perdió tres finales de conferencia seguidas en casa entonces sí es una afición que sabe que sabe hacerse presente pero también pues por ahí les han encontrado el modo yo creo que los Niners perfecto listo bueno en un minuto nada más por favor un minuto por el tiempo este en la la final de la conferencia americana bueno ya dije son dos contra uno usted dice que va a ganar San Francisco yo digo que Filadelfia bueno vamos a ver el lunes y la americana en un minuto Mariana este Chips contra Bengals ¿quién gana y por qué? Yo voy con Bengals creo que sí les va a pesar mucho la lesión de de Patrick Mahomes a los Chips veo a los Bengals muy completos veo que ya lograron solucionar los pequeños problemas que presentaron al inicio de la temporada y simplemente creo que con la defensiva y con lo que vimos de la ofensiva que hicieron en el partido contra los Bills van a poder ganar este partido y vamos a ver otra vez a Burrow ganándole a Mahomes por cuarta vez en la NFL Raúl creo que tienen el antídoto saben la fórmula saben cómo hacerlo también creo que los Bengals van a ganar el domingo considero igual saben cómo hacerlo y pues van a van a seguir buscando la misma manera entonces sí los veo igual aprovechando todas las situaciones y sobre todo pues sacando ventaja de lo mermado que pueda llegar Pat Mahomes al partido los Bengals ganan de acuerdo con ustedes yo también creo que Cincinnati va a ganar y sobre todo por por esa por ese detalle del tobillo de Mahomes porque eso aunque juegue Geni el digamos el suplente este no no o sea si de tal suerte quisieras que Kansas le gane a Bengals tendrías que tener sano a Mahomes y quién sabe porque ya van tres juegos que que no le pude ganar a Cincinnati ya trae de que ya llegó al Super Bowl de que ya trae esa esa confianza y la defensiva dos buenos muy buenos linebackers de Logan Wilson German Pratt y en los pass rushers tanto Sam Hubbard como Hendrickson está jugando muy bien tiene muy buen ritmo Cincinnati muy bien dirigido y bueno y sobre todo tiene insisto ese lo que no tiene Dallas ese gen ganador en el lado de Patrick perdón de Joe Burrow va a ganar Cincinnati pues ha sido un placer muchachos muchísimas gracias aquí ponemos sus redes sociales de Raúl de Mariana Cuarta y Gol Cowboys vean escúchenla ahí en su programa también Football Girls estás ahí con unas chavas exacto y bueno ahí invítanos a tus podcasts Mariana para escucharte a mí me encanta escucharte yo también soy este yo también soy fan nunca lo dejaré de ser y también escucho a los colegas Mariana muchísimas gracias Raúl igual y bueno nos vemos la próxima semana para grabar y hablar de lo que fueron estos juegos de campeonato y de cara al Super Bowl sí muchas gracias gracias por la invitación muchas gracias Mariana un gusto igualmente hasta pronto Radio 13 Digital Programación Consciente de la Unión de la Unión los colegas los colegas los colegas iban Gracias por ver el video.